Un fuerte abrazo para los compañeros del barrio de Aruba, la onda monumental. ¡Gracias por ver el video! 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 El que te hace llorar El que te hace llorar Dime, dime quién, pero quién, pero quién te hace llorar El que te hace llorar Dime, dime quién, pero quién, pero quién te hace llorar El que te hace llorar Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete!